Siento el ritmo de mi gente y más te quiero Termo y mate, parque y plaza y más te quiero Yo te quiero Yo te quiero Orgulloso de ser parte, yo te quiero Siento el ritmo de mi gente En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte, yo te quiero San José, Gobierno Departamental Vamos arriba que son dos vueltas nomás Son dos vueltas, vamos arriba que son dos vueltas nomás Vamos arriba que son dos vueltas nomás Son dos vueltitas, son dos vueltitas nada más Vamos arriba que son dos vueltas, no es mucho Son dos vueltas nomás Eso es grande, son dos vueltas nomás Pará, pará, pará Con este tranco yo los puedo acompañar Puedo correr aunque sea 10 metros Más de 10 no creo ¿Dónde, dónde? Guarda, pará, pará que lo esquivo Ahí, eso es grande Tené la ambulancia cerca por las dudas Vamos arriba Cuidame a este muchacho que va último ahí Vamos, vamos que es grande, vamos que es grande Tranco largo, el tranco siempre largo Dale María, cambia la pisada María Vamos flaca, Marcelo Arriba los veteranos acá, a ver El nivel, opa, eso es grande Peñarol Mirá, mirá Vos sos flor de vivo Vamos el farmacéutico ahí, vamos Vamos arriba Eso es grande Vamos, vamos Concentres en la carrera Déjese a robar cámara Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Te falta la peluca rosada nomás Vamos Oh, Brasil Grande, dale Dale, Petty, meté pata Vamos, no se me achiquen No se me achiquen Aunque me he dado un metro No se me achiquen No, no, no Hay que hacerle un cuadro solo Independiente de flores Independiente de flores Mirá que nivel Che, a nadie le puedo decir Vamos arriba a la celeste No hay nadie que haya venido de celeste Grande, grande Bueno, acá viene una que la puedo seguir en el tranco Mirá, la puedo seguir porque puedo correr con ella así Así se corre Gracias, gracias por apoyar a Camarógrafo Impecable No hay nadie que haya venido de celeste No hay nadie que haya venido de celeste Living in, another way Living in, another way To live it up every single day Living in, another way Y en la segunda vuelta acá viene el puntero Con el número 122 Me parece que no te agarra nadie Me parece que no lo agarra nadie Ya está en la mitad de la primera vuelta Saludos aliento de la colega ahí Y ahí asumió la cabeza el primero de los 8K No hay con qué darle a ese pibe Corre alguna cosita Con un tranco parejito, parejito Punteando solito los 8K Y aquí está llegando el primero de los 8K Paolo Daer Arriba el pibe que se corrió todo Se ve la 8K y está décima carrera Bueno Paolo, 26.46 Buenísima carrera Yo creo que valió la pena levantarse a las 4 de la mañana Viajar de Vergara, departamento de Tremitrés Hacia Montedeo Y después posteriormente acá ¿Estás participando oficialmente en el campeonato de San José? Y ahora es la primera fecha ¿Qué le parece? Porque siempre le pegábamos de lado Alguna fecha que otra Porque estábamos con la Ecombo Colonia Que queda pasando San José, ¿verdad? Y bueno, decidimos encararlo de frente El campeonato Maragato Bien, o sea que de aquí en adelante me parece que cero candidato No, recién arranca el campeonato Eso no es excusa para seguir entrenando Hay que seguir entrenando El nivel de 1 lo pueden superar Pero tienen que entrenar Hay que saber cumplir La verdad que hay entrenamiento silencioso Que es la forma de alimentarse La forma de descansar Déjame mandar un saludo a papá, mamá A mis compañeros de King Boxing Que van a pelear ahora en la PAM Esta noche Asociación Panamericana de Arte Marcial en Montedeo Enseguida de la premiación Voy a estar viajando a Montedeo A ver mis compañeros de Vergara Y bueno, un saludo a la organización Y a vos, muchas gracias por el espacio Impecable, ¿eh? Muy buena carrera, muy buena carrera Muy buen tiempo Vamos arriba, seguimos, sigue Muy bien Se llama Primera dama de esta 8K Eso es grande Bueno, ¿cómo estamos? Primera en esta 8K ¿Cómo estuvo esa carrera? Bárbara, la verdad Fue linda ¿Siempre corres? ¿Siempre corres? Sí, hace un año y medio ¿Ya estás corriendo? Sí ¿De dónde sos? De Rosario De Rosario ¡Oh! Cuánta gente de Colonia que está acá corriendo, ¿eh? ¿Buen circuito? Buen circuito, había repecho Pero está bueno Me gusta, lo pasa el circuito con repecho Exactamente Bueno, ¿qué tiempo pusiste? ¿Tenés la idea? Ya te digo Ah, mirá, tiene preparado 32 minutos Espectacular Bueno, vamos arriba Buena carrera Muy buena carrera Final de esta 8K Primera fecha del campeonato departamental Recorriendo San José Calle De este 2019 aquí en Esil-Dapolier Se terminó la carrera Mucho cansancio Mucha gente a descansar Y nosotros seguimos con más programas Siento el ritmo de mi gente Y más te quiero Termo y mate, parque y plaza Y más te quiero Yo te quiero Yo te quiero Orgulloso de ser parte Yo te quiero Siento el ritmo de mi gente En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte Yo te quiero San José Gobierno Departamental Siento el ritmo de mi gente Siento el ritmo de mi gente Cuando la mañana Despierta los sonidos de la casa Su mejor flor el duraznero nos regala Un vendedor la letanía de su canto Salgo corriendo Alguien me llama Y puedo ver mis pies hundidos en el barro La vida que habita en mí La que es tereno el azar La que me lleva En su suave brisa O en la furia de algún temporal Viene de un sueño audaz De un destello fugaz Que se me antoja eterno en el recuerdo Faro tal vez Sembrador de imposibles promesas Siempre que quiero puedo Subir con los ojos de mi abuelo El alto paredón que resguardaba Entre tacuaras todo un mundo de misterio A veces cuando quiero puedo y vuelvo Me instalo en un almuerzo interminable Una tras otra las risas se sucede Canta una niña Nos abraza la tenue La vida que habita en mí La que es tereno el azar La que me lleva En su suave brisa O en la furia de algún temporal Viene de un sueño audaz De un destello fugaz Que se me antoja eterno en el recuerdo Faro tal vez Sembrador de imposibles promesas Faro tal vez Surgidor de imposibles promesas Faro tal vez Cumplidor de imposibles promesas Siento el ritmo de mi gente y más te quiero Dermo y mate, parque y plaza y más te quiero Yo te quiero Yo te quiero Orgulloso de ser parte, yo te quiero Siento el ritmo de mi gente En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte, yo te quiero San José, Gobierno Departamental